Ha pasado mucho tiempo desde aquella vez que me encontré con ellos Vivir en el ambiente silvestre es un reto, es algo muy peligroso Por suerte tengo creatividad y pude crear esta escopeta Construida a base de rocas y madera encontrada en el camino que dispara a huevos de ardilla Mi casa, mi casa está ahí atrás, pero tengo miedo a entrar y que mis papis me regañen Así que lo último que puedo hacer es salir a buscarlos, encontrarlos y acabar con ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, hijo del papagayo! No puedo alejarme de mi nido ¡Ay! ¡Ay! ¡No!